ok yo creo que yo creo que yo creo que a suzuki ya lo sé tuve tan lindo tuve tan callado con una chaqueta una vaina y mareo y mareo y no de nada la pongo con tu nombre si tu quieres ya ya esperate nos damos un clavo mira la cámara de Jerem a que tuve un hombre muere ahí fuera el fondo hay una vida en su baño avanza avanza Westland sin miedo que son noobs al frente en frente frente a la izquierda puente puente asi no ¡aleria! ¡cari, matalo! bueno, nosotros tenremos uno de vida ¿se obligan? eso dentro de ahí ahh no derecho sí 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 , está ahí Ahí está aquí se ve bien el directo ahi se ve bien el directo ahi se ve bien el puente 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 cuando lo pone asi yo nada mas tengo que quitarlo y ponerlo se ve mal ahi David se ve bien se ve bien Jeremia abajo de nosotros en jatico cuando uno se mueve se pone feo es que todavia es el beta ellos estan arreglando pego si no 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 jem elveteam Loco, no le di una vaga a la juguera, no le di Loco, todas las vallas Loco, todas las vallas Loco, no le pegue Moramos juntos, Westlap Si, ya era mi que me va a pumper el lado No falles, loco 10x Loco, otro juego de tiro de mata I'm hit, I'm hit Bueno, antes ya, Erick ¿Qué pasó? 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 Ah no, está en puente No, no hubo caso No hubo caso No fuiste para la plaza Mátalo, mátalo Eso no Y si lo mato ¿A quién? ¿Lo mato a él o a Erick? A Erick, mata a Erick No va a él o a él o a él o No fue No fue ni nadie Lo mismo, man Se lo deja a Erick y fue para su video, se lo deja a él eso chata esta es el que va a bajar esta es el que va a bajar todo eso lo voy a matar enemy down yo veía que no fallaba uy viste esa nooo ay que manco ah si vamos bien se le creció la preside le preside fue al reloj de allá fue a buscar el powerhook nooo eso es un maco el powerhook fue a buscar eso es un maco eso no es horrible eso solo te ayuda a disparar lo mejor es que el 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 mi madre un machete que te quería bravo team wins bravo team wins